Como estan amigos de youtube con un nuevo video para el canal y esta vez estamos a vuelta con clash of clans No entiendo Y Lamento no hacer videos desde hace tiempo Es que He estado bastante Ocupado pero ahora quiero enseñarles Este video especial Esta que estan viendo un dragón Por cierto tambien descubri en que clan esta super maestro Aca esta Y polvice Se fue del clan y se fue ahi Vamos a visitar a super maestro Y vemos que tiene al rey bárbaro Supe que super maestro llegaria Bueno Pero lo principal son las repeticiones Vamos a ver esto primero Tambien ya van a saber que ahora Estoy atacando por elixir Porque estoy Ahorrando lo suficiente Porque Voy a conseguir a los dragones Vean En 21 horas 22 horas mas o menos Voy a conseguir el ayuntamiento Y estoy ahorrando el elixir Ahorita ven que tengo un millon Estoy ahorrando en la tesoreria Para poder Cogerlo todo Y hay que ya no me falte nada Pero me falta bastante Bueno vamos con la repetición Decidí alejar a los gigantes lo suficiente Si escuchan algo Es un delincor Pero Ok Vamos a acelerarlo por 4 Vieron que cuando puse la curandera Empece La curandera empezó a jugar A curar a los bárbaros En vez de los gigantes Ya bueno Me sorprendió Porque la curandera Yo quería que la curandera Cura a los gigantes Pero cuando vi que curó a los bárbaros Ahí me asusté Porque pensé que Bueno Igual ya iba a ganar Pero Quería hacer el 100% Entonces me di Después Vi a los gigantes Que todos salieron volando En esta zona Por las trampas de muelle Al final Al final solo me quedaron Al final solo me quedaron Esos bárbaros Ahí dejé que maten a la curandera Por si no saben En el castillo clan Tenía el dragón Todavía no tengo las tropas Ahora van a ver La repetición Una de las más épicas Que yo he hecho Ahí intenté romper Dos edificios Donde las defensas No alcanzan Dos edificios 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 Ahí vi empecé a los gigantes Lo malo es que puse el rompemuro justo cuando cayó el disparo del mortero ahí Cuando mis gigantes empezaron a morir tuve que tirar el hechizo de corazón Ahí le lanzó la sanadora porque me di cuenta que no había cohetes de defensa Ahí tiré al dragón El dragón fue el salvador de esta batalla Yo creía que el fin del dragón estaba cerca Pero increíblemente ocurrió algo Tengo un poco problema La final que me lleve casi todo el botín Creo que dejé 7 mil por ahí Dragón y curandera Dragón y curandera Vamos a acelerar esto Mataron a la curandera y solo metieron un dragón Atención porque aquí viene el momento Uno de los más épicos que ha tenido en Clash of Clans Miran la vida del dragón Ahí estaba todo al lado increíblemente Y ahí la torre de mago Le empieza a disparar al dragón Miren la vida Este es el momento más épico Un dragón con la vida casi baja Ahí en la torre de mago Y gana Gana el dragón Miren la vida Y ahí ya no quedaba nada que lo pueda matar Excepto esta torre Y después el dragón empezó a destrozar todo Ahí se me acabó el pie Un buen botín Bueno les enseñaré Estoy atacando Ahí empiece a romper los edificios que estaban lejos ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, tiré la cenadora para acusarme a los bárbaros! Y bueno, solo les quería enseñar esto, ¿qué pasó? Espero que les haya gustado el video, sabes que si te gustó le puedes hacer like, y bueno, adiós.